Un programa de la televisión hizo una encuesta a varios parlamentarios de la política en Chile preguntándoles preguntas básicas como el valor del pan y del pasaje del metro Una encuesta bastante interesante dadas las altísimas diferencias de salarios que existen entre parlamentarios y ciudadanos comunes y corrientes En el video se puede ver el desconocimiento de muchos de los políticos que ante la pregunta del periodista acerca del valor del pan y del pasaje quedaban atónitos e incluso cambiando el tema de vez en cuando con una sonrisa nerviosa La verdad que yo lo jugo bastante poco No, no me fijo en eso porque tengo tarjeta VIP Es de unos 290 creo El horario punta del metro sur me costaría más a él Es de unos 290 creo ¿En horario punta? No ¿Unos 400 pesos? ¿Más todavía? 700 ¿Tú te estás a buscar? ¿Luca? Un 740 La verdad es que reconozco que eso no lo uso mucho ¿Un 450 pesos? El metro en horario punta no tengo esa información en este minuto porque lamentablemente yo hoy día no lo uso pero nosotros sí tenemos realidades de lo que está pasando a nivel nacional ¿Tú cuesta el metro en horario punta? Está creo que en 760 Hoy día en horario punta está en los 720 aproximadamente Depende de donde se compre pero 1100, 1200 pesos La marraqueta que uno compra para los choripanes está del orden de los 750 pesos más o menos El kilo de pan es 600 pesos 800 pesos dependiendo del pan que uno coma el que yo como 800 pesos es mucho La gran pregunta es ¿Cómo puede una persona crear leyes y hacerse cargo de la vida económica de un país completo sin tener idea alguna de la realidad en la que éstas se encuentran? Si tenemos en cuenta la gran diferencia salarial de un parlamentario y un simple ciudadano común y corriente los sueldos son muy diferentes Un parlamentario cobra cada 30 días más de 13 millones de pesos mientras que un ciudadano normal y corriente cobra 320 mil pesos líquido cada 4 semanas Es obvio y lógico que una persona con tan altos sueldos desconozca la vida y gastos de una persona que apenas gana 300 mil pesos Son otros mundos y otras vidas Hasta aquí el video Si te gustó apóyame con una manita arriba y no te vayas sin comentarme Con gusto le daré un corazón y lo leeré Hasta pronto